Él es alumno de la Escuela Popular de Teatro del Cleta, vamos a pedirle que nos haga tres cancioncitas, Jugando con la Brisa, su parodia que hizo y luego vamos a hacer la de Fantoche. Tres canciones porque, compañeros, nuestros compas están allá, están allá encerrados. Y sería una deshonestidad que nos fuéramos tranquilamente y decir, pues ni modo, no se pudo hacer nada. Claro que sí se puede hacer, compañeros, y lo principal, lo que podemos hacer es tener dignidad y empezar a hacer nuestro trabajo. Él es Rogelio de la Escuela Universitaria de Teatro Popular del Cleta. Lo recibimos. Gracias. Muy bien, les vamos a presentar una canción de Enrique Ballesté. Enrique Ballesté es fundador también del Centro de Vibra Experimentación Teatral y Artística Cleta. Y bueno, esta canción habla nada más y nada menos de la libertad. A ver si les gusta. Y bueno, vamos a hacer un ritmo muy sencillo que es más o menos puncha, puncha, puncha. Entonces ustedes con sus manos me van a ayudar a hacer paz, paz. Puncha, puncha, pun, puncha, pun, pun, cha, pun. Muy bien, ya que lo tenemos vamos a comenzar con esto que dice más o menos así. Jugando con la brisa va, jugando con la brisa va, jugando con las blancas nubes, con las nubes blancas. Viene y va, sus manos se abren al pasar, sus manos se abren al pasar, sus manos como dos palomas, como dos palomas, palomas de paz. Y la gente, la gente, la gente, la gente, y la gente que sabe volar, le dice vente, 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 que todos quedemos a la libertad. Yo quiero que tú sepas hoy, yo quiero que tú sepas hoy, yo quiero que tú sepas hoy, que de mis mujeres eres la mejor. Muchachos que andan por ahí, muchachos que andan por ahí, debemos de buscar un sitio, un sitio hermoso para vivir. Y la gente, la gente, la gente, y la gente que la ve volar, le dice vente, 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 que todos queremos a la libertad. Camina, que caminos hay, confía y podrás llegar a la bella ciudad que el hombre le puso por nombre de libertad. Y la gente, la gente, la gente, y la gente que la ve volar, le dice vente, 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 que todos queremos a la libertad. Le dice vente, 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 que todos queremos a la libertad. ¿A quién queremos? ¡A la libertad! ¡Dá más fuerza para que nos escuchen! ¡A quién queremos! ¡Nibertad! ¡A quién queremos! Esa vibra, a mí me gusta muchísimo. Vamos a presentar de continuación una pequeña parodia que escribiéramos por ahí. Esta, esta buena parodia dice más o menos así. Discutí con mi mujer, discutí con mi mujer, porque no hay para comer, y aunque dijo Calderón, que ya pasó lo peor, y que todo va muy bien. No puedo vivir mejor, como dice ser pelón y alcohólico, y tendré que soportar desempleo, corrupción y miseria para variar. Venga con mi mujer, porque no hay para comer, y ahora solo sé, que no voy a creer, las mentiras que dan, en televisas y otros medios. Voy a gritar al pueblo que no ve, que no se dejen ya, de tanta represión, de tanta exnotación, para solo ganar una miseria. Desperdicios nada más. Desperdicios nada más. Me encabroné, porque no hay para comer, y ahora solo sé, que no voy a creer, las mentiras que dan, en televisas y otros medios. Voy a gritar al pueblo que no ve, que no se dejen ya, de tanta represión, de tanta exnotación, para solo ganar una miseria. Una miseria. Una miseria. Una miseria. Una miseria. Una miseria. Se acaba su mundo. Se acaba su mundo, comienza el nuestro. Vamos a decir, vamos a terminar este pequeño espacio musical con esta canción que quisiéramos dedicar también a los presos que siguen. Catorce de nosotros están allá adentro. Nada más por protestar en contra de esta miseria. En la selva, en la montaña, en el valle y junto al mar, se preparan nuevas palabras. Ya se escucha un nuevo cantar, son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador, es la sangre que se desborda, exigiendo un corazón. Eres tú, eres tú, somos todos a la vez, el gran sol de un país que no logra amanecer. Más si tú, más si tú, más si tú, más si yo, más si todos a la vez, sin temor damos fin al que oprime y su poder. Se sabrá, se sabrá, compañeros, se sabrá, que en tu voz y en mi voz, la mañana comenzó. En la selva, en la montaña, en el valle y junto al mar Se preparan nuevas palabras, ya se escucha un nuevo cantar Son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador Esta sangre que se desborda, exigiendo un corazón Eres tú, eres tú, somos todos a la vez El gran sol de un país, que no logra amanecer Así tú, así yo, así todos a la vez Sin temor a los fin, al que oprime y su poder Se sabrá, se sabrá, compañeros, se sabrá Que en tu voz, en mi voz, la mañana comenzó Gracias compañeras, seguimos en la frase aquí, mis compañeros Continuamos con esta programación Fuerte ese aplauso para los compañeros